Vamos a dialogar con Pablo Miretti, director de Cabaña Pilagá. Él hace referencia a esta tradición que tiene esta empresa de proveer de Genética Brasford a los distintos esquemas productivos ganaderos que tenemos en el noroeste y en el noreste argentino. La Cabaña Pilagá está radicada en Corrientes, en Mercedes Corrientes, donde tenemos todos los rodeos de cría. Luego hacemos la recría comercial en los campos en Santiago del Estero que tiene la empresa. Para salir a los distintos remates que tenemos en Mercedes, en Quimilí y en Corrientes Capital. Y donde salen todos los reproductores. Un remate en Mercedes, que paso a paso el dato, el 9 de julio de este año, martes 9 de julio. Fecha patria, pero se trabaja. Y el 13 de agosto en Quimilí, donde se reparten los reproductores para el NEA y para el NOA. Prácticamente a todo el norte del país. ¿Ustedes trabajan con Brasford? Todo Brasford. Últimamente hemos incorporado algo de Brangú, que la cabaña ya tenía más o menos captado el negocio del Brasford. Y para agrandarnos hemos ido de a poco y estamos haciendo algo de Brangú. Pero bueno, históricamente la cabaña con más antigüedad en el mercado de Cabaña Pilagá. Así que la incorporamos, la compramos en el 2013 a la firma Maffric de Brasil. Y desde ese entonces estamos en la dirección de la cabaña. ¿Cómo es el trabajo con Brasford? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo específicamente? Bueno, como miembro, primero como asociación, que somos criadores dentro de la asociación. En mi caso soy director de la asociación Brasford y tratamos de colaborar para que obviamente fluya el negocio. No han sido años muy tranquilos para la ganadería los que han pasado, pero siempre con la expectativa. Y siempre creemos que el plus que tiene la raza en todos los campos del NEA y del NOA, donde se va poblando, tiene su espacio. Creo que la Brasford ha ido cubriendo todo el norte junto con la Brangú, que somos hermanos en distintos colores. Pero hemos cubierto muy bien la parte productiva de todos los campos del NOA y del NEA, que se fueron desarrollando a partir de que se extendió la frontera agrícola a partir de los años 2000. Se fueron poblando todos los campos y creo que el Brasford ocupa un lugar fundamental en eso. Y nosotros, a través de nuestra cabaña, aportamos la genética que nos eligen año a año y viendo los resultados, porque los clientes vuelven y cada vez más la asociación va creciendo en cantidad de inscriptos. Y bueno, la demanda es importante, así que muy contento. ¿Ustedes se dedican solamente al mercado interno? El mercado interno, lo reproductivo, después tenemos un remate que es el esencial, que hacemos junto con la cabaña de Guasuncho y otras cabañas de Brangú y Brasford, que seguramente ahí está lo más elite de la cabaña, que se portan a todos los países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, algo de Colombia y de México, en productos ya muy típicos, muy definidos en el caso de embriones, en exportación de embriones, pero sí, el 99% de todos los reproductores vivos quedan en el mercado interno. Bueno, ¿cómo ves este año? ¿Qué perspectivas tienen después de tantos años duros que hemos pasado para la ganadería? Creo que ilusionarnos es la palabra, porque hablábamos con vos previo a la entrevista. Nos ilusionamos, creemos que vamos por el camino correcto, creo que hay un sinceramiento. Nosotros donde producimos la competencia con la agricultura es importante y ha ocupado mucho más espacio del que tendría que haber ocupado la agricultura, no porque retrocedió la ganadería en términos económicos, pero creo que en base a un sinceramiento de un montón de factores, creo que la ganadería va a volver a ocupar siempre y cuando fluya el negocio de exportación, que eso era lo que más como productores pedíamos porque no nos podíamos quedar puertas adentro. Si ello llegase a fluir, el productor siempre es optimista en eso e invierte y cuando hay mercado y cuando hay previsibilidad, sin duda que el productor del sector vuelve a invertir. Lo que pasa es que tiene que tener las reglas claras y últimamente fuimos y vinimos, como bien lo sabrás, en los últimos 20 años en el país fuimos más para atrás que para adelante y nunca tuvimos un horizonte claro. Creo que si se cumplen todas estas cosas que se han anunciado y lo que tenemos la expectativa, creo que el sector ganadero va a ocupar un espacio y van a hacer muy buenos negocios, siempre traccionando desde la parte final de la cadena, que es la exportación, donde hay previsibilidad y que se va a poder exportar, creo que eso va a llegar a que el productor vea la importancia de la dualidad de la producción entre la agricultura y la ganadería, que es lo más importante que tenemos en nuestro país.